Yo le canto a Babalú H para todo el mundo y a los que tengan collares Que los santos los protejan de envidia y enfermedades Que retumben los tambores al ritmo de los papás Para todos los hogares y siempre reine la paz H H para mis hermanos que tengan felicidad H, H, H para todo el mundo H para Ocumio y Ocumce, L.Y.O. Batalán que es mi mamá H, H, H para todo el mundo A los que tengan collares, les libren de enfermedad H, H, H para todo el mundo Yo no conozco la envidia, por eso no digo na' H, 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 H para todo el mundo Mi amor es palo santo y también ahí va mi canto H, 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 H para todo el mundo H, 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 H H, H, H Gracias por ver el video. H para mis hermanos y todos los amigos míos, H, H, H para todo el mundo, a ese público que nos quiere, H para ellos también, ¿verdad Willy? H, H, H para todo el mundo, H, H, H para toda la guerra, el autor de esta canción, H, 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 H para todo el mundo. H, H para toda la gente que me sigue, que los santos los protejan. H, H para los cantantes, H para todo el mundo, a los músicos, H, 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 H para mis hermanos, H para todo el mundo, para todos los hogares, H para todo el mundo. H, 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 H para todo el mundo, H para ti, H para ti, H para ti, H para mí, H para mí, H para ti, H para todo el mundo, para todo el mundo, H, H para todo el mundo. Gracias por ver el video.